Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Y yo, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y conmigo paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de Chipiona, en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. Con el bañador, con el bañador, con el bañador, con la paella. ¡Azabate! ¡Y tú! Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora. Con los dos sacos de arco. ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Getty! ¡Y tú! ¡Llama a Getty! ¡Ay! ¡ managing suyo con el bañador! Con el bañador y con la paella. ¡Ay! El cocinero. Nos vea. ¿Eh? ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último, que cuando ya salió la vitamina de regla. Estamos llorando... Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ajá, ajá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ali!